Buenas tardes Ingeniera, nosotras vamos a presentar el humedal Bañados del Isozoc y Río Parapetí. Este humedal se encuentra en el departamento de Santa Cruz y tiene una extensión de 615,882 hectáreas. Se encuentra a una altitud de 300 metros sobre el nivel del mar y ocupa sitio Ramsar, número 6 en Bolivia y número 1,087 a nivel mundial. Fue designado sitio Ramsar el 17 de septiembre del 2001. Características El río Parapetí nace en los valles de la cordillera de los Andes para luego atravesar el ecosistema chaqueño. Pertenece al ecosistema del Gran Chaco en la ecoregión de Tierras Bajas y Chaco Serrano en la ecoregión vertiente oriental y valles interandinos. Es el humedal más extenso y de mayor importancia dentro de la región boliviana del Gran Chaco. La temperatura media anual es de 24,9 grados Celsius con temperaturas extremas de 43,3 grados Celsius y la más baja de menos 1,1 grados Celsius. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Esta humedal concentra una gran fauna y flora típicas de la región. Los bañados del Isozoc son la terminación de las aguas del río Parapetí en una depresión tectónica. Esto es el hundimiento... Esto es el hundimiento originado por el conjunto de fallas geológicas. El río Parapetí al llegar a los baños se divide en numerosos brazos y por lo tanto tiene disponibilidad de agua durante todo el año. Es un espacio de reproducción, crecimiento, alimentación y un refugio migratorio para muchas especies de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Algunas especies que están en riesgo y habitan en esta humedal son el chancho solitario, el pichisiego, el jaguar y la anta. Las principales especies de flora son la palmera caranday, la hierba de bugre, la ibira cachi y el timo blanco. Las principales especies de fauna son el jaguar, la anta, el guasuncho, el pecarí del chaco. Algunos problemas ambientales que presenta es la calidad de aguas superficiales, el impacto que causan las actividades de extracción de áridos, la insuficiencia de agua para el consumo, la producción agrícola y ganadera, el uso inadecuado de suelos y la perturbación de biodiversidad, dado que por este lugar se quería construir una carretera. Y eso sería todo. Muchas gracias.